El Centro Latinoamericano de Economía Humana 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 Nosotros entendemos por el contrario que hay que proteger al productor, que hay que darle créditos blandos, que hay que darle orientación para que el productor sepa lo que tiene que hacer, que para que el mediano productor pueda tener la información necesaria para poder competir, para que los trabajadores que están desocupados en un sector industrial puedan reconvertirse para otro sector. Y esta es una diferencia enorme que hay entre el gobierno del Partido Nacional y el gobierno del Partido Colorado. Entre 1985 y 1989 el salario promedio de los uruguayos creció en términos reales un 30% y la desocupación bajó del 16% al 8%. En cambio en este tiempo vemos que en todos lados se nos dice que hay falta de trabajo, que hay desaliento productivo, que la gente no se anima a invertir porque no tiene un rumbo claro. Y eso es lo que nos parece que tiene que hacer el Estado y es lo que vamos a proponer que el gobierno del Partido Colorado haga desde 1995, si es que tenemos la suerte de que los uruguayos nos acompañen otra vez, así como hicieron en 1984. ¿Qué opinión le merecen las encuestas que dan claro ganador al doctor Sanguinetti? Yo creo que las encuestas están reflejando un estado de opinión que tiene el país, que es precisamente de crítica al actual gobierno, a la situación económica y de esperanza porque la gente hoy ya puede comparar. Vale poco lo que decimos o podemos decir los dirigentes políticos cuando la gente en su propia conciencia, en su intimidad, sabe comparar un gobierno con otro. Bueno, entonces las encuestas están demostrando, no una encuesta, ni siquiera 3 o 4 encuestas de un solo día, sino 3 o 4 encuestas que vienen arrastrándose desde hace un año atrás, una tendencia clara a favor del Partido Colorado en todo el país. Y digo además, les informo a los vecinos de Rivera que en Montevideo el Partido Colorado ha tenido también un repunte muy importante y es hoy una fuerza tan pujante como es en el resto del país. ¿Por qué justamente estamos, bueno, convocando a los uruguayos todos? No convocamos ni siquiera a los amigos del Foro Vallista, ni siquiera a los colorados. Convocamos a los blancos, a la gente del TGP, a la gente del Frente Amplio, a todos quienes entiendan que el Partido Colorado es el mejor instrumento para gobernar, para darle otra vez tranquilidad a la gente, para abrir una puerta a los jóvenes, para hacer un país más próspero, más equilibrado desde el punto de vista social. También dialogamos con el doctor Julio María Zanguinetti en los siguientes términos. Nosotros no hacemos diferencia ni marcamos diferencia. Ustedes saben que desde que salí del gobierno no he participado del debate político, no he dicho una frase ni a favor ni en contra del gobierno actual, no he dicho una frase comparando el gobierno actual con el gobierno anterior ni con el gobierno que vendrá. He prescindido del debate político. No, por cierto, porque no tuviera deseos naturalmente de debatir, sino fundamentalmente porque hemos querido ser un factor de unidad y no un factor de discordia. Eso sí, así como no hemos participado del debate, hemos sí, activamente trabajado para la recomposición de nuestro partido y para que él pudiera ser, como ya lo muestra todas estas multitudes que se convocan, una expresión de fe y de esperanza, no sólo para los colorados, sino para todos los ciudadanos del país. Y ya mirando al Mercosur, cuáles son las expectativas, las grandes expectativas para el Uruguay y para nuestros departamentos. El Mercosur es riesgo y es esperanza, ambas cosas a la vez. La esperanza de poder construir con mucho esfuerzo un mercado común. El riesgo, naturalmente, que representa una aventura de este tipo, en que tendremos que ir paso a paso, en que tendremos que ir asumiendo las etapas sin que los países grandes con producciones a veces cuantitativamente muy fuertes de ciertos productos puedan desfondar o llevar a la quiebra a sectores importantes de actividad nuestra. Algunos, quizás, tengan que reconvertirse. Pero en todo caso, es una tarea difícil, es una tarea riesgosa, pero es también una tarea esperanzada. No me ubico en una actitud escéptica. Al revés, creo que el Mercosur es una gran apuesta hacia el futuro. Pero sí me ubico en una posición realista y digo que tendremos que actuar con mucho realismo para que realmente no sea el Mercosur un proceso de caída, de vaciamiento de las actividades productivas del país. Me ha finalizado con el doctor Sanguinetti, su saludo, su mensaje a la población de Tranqueras especialmente y también al departamento que nos mira de cara al 95. Y, ante todo, agradecerles muy calurosamente la recepción que nos han brindado. Realmente, ayer en la ciudad de Rivera, le diría, sin ninguna exageración, que la caravana es la más grande que yo viví en mi vida política ya larga. El acto, un acto muy importante sin ninguna duda, pero hubo en Rivera otros actos iguales y aún más grandes. Pero caravana, como la de ayer, nunca había visto. Una expresión cívica realmente muy impresionante, que nos conmovió mucho y por eso la queremos muy especialmente agradecer. Agradecerles a todos y decirles simplemente que estamos comprometiendo nuestro esfuerzo, el esfuerzo, todo el esfuerzo que podamos tener, toda la experiencia que podamos tener para ponerla al servicio del país. A esta altura de nuestra vida ya no son ambiciones las que nos puedan mover después de haber ejercido la primera magistratura. Ya no hay ascensos en la carrera política que conquistar. Lo que sí hay es la vocación de servicio y el deseo de seguir adelante. La Dirección Nacional de Subsistencia se instalará en Tranqueras un puesto testigo volante, el que estará efectuando ventas una vez por mes en nuestra villa. Las ventas se estarán realizando en General Rivera entre el 18 de julio y el 25 de agosto, frente al local del Exmarcado Municipal. Y esta primera atención del puesto volante de subsistencia será el martes 14 de diciembre. Vamos a una pausa y proseguimos. Marraca y Veterinaria Tranqueras, el empolio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos este establecimiento sin costo alguno. Empresa Homero Pereira, corresponsal del Ocaso, Sociedad Anónima, informa que el doctor Claudio Casal atenderá en Tranqueras todos los jueves desde la hora 16 por la previsora. Fue una información de empresa Homero Pereira, Sociedad Anónima, corresponsal del Ocaso, Sociedad Anónima. Junto a Tranqueras, el Departamento y el País, la Cruzada 94, listas 121 y 123, con Julio María Sanguinetti, Pablo Millor, Walter Riesgo, Eduardo Rodino y Milton Eloy Melo. Seguidos de un gran equipo de hombres que trabajan por el progreso y el bienestar de la gente. Cruzada 94, agrupación, todo por libera, listas 121 y 123. Señor comerciante, una nueva modalidad para la distribución de frutas, verduras y granos. Una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento, garantizando así los mejores precios para su comercio. Haga el pedido en nuestro depósito del 18 de julio ex agencia ANCAP y nosotros en el acto llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial. La Junta Local de Tranqueras reitera que continúa tomando inscripciones a quienes deseen obtener o renovar licencias de conductor. Y también recuerda a los señores contribuyentes que el 10 de diciembre vence el plazo para el pago de la tercera cuota de la contribución inmobiliaria urbana. Actualidad Tranquerense visitó el pasado viernes la exposición de trabajos de alumnos del curso de adultos de enseñanza primaria que funciona en la escuela número 3 de nuestro medio. Allí pudimos apreciar que además del programa común, los alumnos tienen acceso a una actividad diferente cada año. En este ejercicio el programa se complementó con un curso de artesanía cerámica en frío, utilizando herramientas de fabricación casera y manual. La muestra fue visitada por numerosa cantidad de público y familiares de alumnos, realizándose destaques a alumnos por su constancia y asistencia y su aplicación para el aprendizaje. En la ocasión comenzamos dialogando con la inspectora de zona Aura Marina Ressi. Estamos en Villa Tranqueras en cumplimiento de la función como inspectora de zona de educación primaria. Estamos en el periodo de evaluación de las tareas del año lectivo 1993. Entonces hoy hemos visitado maestros de clase común en la escuela número 3, la maestra subdirectora. Y en este momento se realiza la supervisión en la etapa de evaluación a la maestra directora del curso de adultos, del curso de adultos número 3 de la Villa Tranquera. Este es la maestra Madel Pérez. Y además nos encontramos, además de la tarea curricular, con que la maestra ha trabajado con sus alumnos, son 13 alumnos regulares del curso, en la parte de alfabetización. Además con talleres, un taller de manualidades muy interesante que se llama Porcelana Fría y que ustedes ya han captado en imágenes. Nos ha sorprendido gratamente, además de la tarea puramente curricular, nos encontramos con un trabajo técnico muy bueno de la maestra. Ahí tenemos el ejemplo de alumnas como Blanca Azucena Núñez, que quisiéramos destacar la alegría que sentimos cuando vemos una persona que nos dice que deseaba leer y que realmente este año logró esa meta. También nos dejó su impresión la maestra encargada del curso de adultos, maestra Mabel Pereira de Dutra. El curso para adultos cumple todo un programa de alfabetización en todos los niveles y el cual aprovecha también a exhortar a todas las personas que quieran asistir, que quieran completar el ciclo escolar con PASCIA secundaria o con PASCIA UTU o para alfabetizarse. Y trato de completar todo este programa curricular con actividades manuales de accesanía que vamos buscando año tras año y mejorando inmensamente los cursos que vamos ofreciendo. Estos cursos que hoy ustedes están presenciando justamente de porcelana fría, que lo estamos casi culminando porque damos las clases hasta el 10 de diciembre, lo hacemos también abierto a la población. Y ustedes pueden apreciar que acá encontramos muchas personas que no son alumnos inscritos regularmente en el curso, pero que nos acompañan y que conforman, quiero destacar año tras año, un grupo humano maravilloso, que trabajamos realmente con total comodidad donde hay una cooperación maravillosa. ¿Cómo logro esto? Por la asistencia, por los alumnos que asisten y me acompañan, y el gran apoyo que tengo de personas que honorariamente nos acompañan y se enseñan, como lo hacen en esta oportunidad la profesora Melín Paguada. Y en otros años anteriores lo han hecho otras personas, como Elvia Rodríguez, no voy a seguir estén nombrando, pero se han hecho cursos de conservación y procesamiento de alimentos, flores en papel, hemos hecho decoración de tortas, y hoy es que ustedes amablemente han venido acompañarnos para poder informar. Dialogamos también con la profesora Melín Paguada Núñez, encargada del curso de manualidades este año. No, la experiencia es extraordinaria, además acá trabajamos con gente de todas las edades, tenemos alumnos muy jóvenes y tenemos alumnas también con más años, son muy jóvenes de espíritu y de corazón, es decir, esto es un camino de ida y vuelta, es decir, acá se enseña, se aporta y se respire también mucha experiencia, sobre todo mucho calor humano, que es lo más importante. Finalmente el director de la escuela número 3, maestro Eduardo Leal, así se desprezaba. Significa de que la escuela uruguaya continúa siendo un patrimonio cultural enorme para el país, de gran significación. Y también significa de que existen maestros especializados justamente a la alfabetización de adultos, el caso de la maestra Chocha como más conocida entre nosotros, ¿no es cierto?, que dedica ya con los cuantos años, en la docencia, se dedica a una tarea tan difícil como es la alfabetización de adultos, y no descida la otra parte que es justamente la expresión del alma del adulto a través de trabajos realizados con sus propias manos, fruto de su creatividad. Es hermosísimo esto aquí, Armada, lo que se está viendo, el trabajo que han realizado, la significación que tiene, tiene una significación desde el punto de vista, diremos, pedagógico, sumamente importante, y además nosotros sabemos que el adulto necesita estar ocupado, necesita ser útil, sentirse útil, y esta actividad permite entonces desarrollar el otro aspecto del ser humano, que no es sólo aprender a leer y decir. Una gran fiesta bailable para la juventud está prevista para este sábado 4 de diciembre en el Centro Artigas Uruguay, organizada por la discoteca local Concierte y con la presencia de la destacada discoteca riverense Emotion in the Night. Habrá además en ocasión un gran destile de modelos en apoyo del Club Leo. Vamos a otra pausa y proseguimos. Ante cualquier problema de salud, no tome remedio por su cuenta. Consulte a su médico de confianza y Farmacia Lucil se encarga del resto. Lucil, la nueva farmacia le ofrece todo tipo de medicamentos y también las mejores marcas de cosméticos importados. Farmacia Lucil, el mejor remedio para su salud. Atención, Cuchillo de Mangueras, Buena Unión y Ruta 5. Una nueva opción en el transporte departamental de pasajeros. Empresa Antunes, Cuchillo de Mangueras, Rivera. Atiende pasajes, cartas y encomiendas. Sale de Cuchillo de Mangueras a las 7 y de Rivera a las 17 horas. Lunes, miércoles y viernes. En Rivera, agencias en Monseñor Vera 590, teléfonos 7051. Agencia en Buena Unión, Parador La Vizca. Y en Cuchillo de Mangueras, Comercio del Señor Cabrera. Empresa Antunes, la línea transgerencia al servicio del departamento. En Muebles, lo que vale es la experiencia. Nuestros 20 años en la tarea lo confirman. El plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito hacen que hoy, en Franciera, todos los hogares tengan un mueble con esa marca. Mueblería Tauro. Donde este no se pierda con las ganas. 18 de julio, casi 33 orientales. Señor comerciante, una nueva modalidad para la distribución de frutas, verduras y granos. Una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento, garantizando así los mejores precios para su comercio. Haga el pedido en nuestro depósito del 18 de julio, ex agencia ANCAP, y nosotros, en el acto, llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial. Está en tranquilas el mobiliario para el centro regional de informática que se instalará en la escuela número 3 de nuestro medio. Han llegado sillas y mesas para este centro de computación de enseñanza primaria que impartirá enseñanza de la informática a escuelas de la localidad y de toda la zona rural. Y han quedado depositados esos muebles en el destacamento local de bomberos hasta febrero, momento en que deberán quedar prontas las mejoras en la escuela número 3 y estarían llegando las computadoras para comenzar el año lectivo en marzo de 1994. Por convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la escuela número 3 ya está construyendo nuevos salones contiguos a su edificio para sustituir a los que ocupará el centro de informática. Hoy se realizaron los exámenes de los cursos volantes de UTU de belleza y corte y costura, mientras que el viernes se llevan a cabo los de carpintería y electricidad en el local de ASE frente a Estación Tranqueras. Bien amigos, hasta aquí Actualidad Tranquerense. Gracias por su atención y hasta el martes que viene. Gracias por ver el video.